El empeño de los deportistas sureños por mantenerse en forma física con iniciativas propias desde sus hogares, con el apoyo de la familia y el asesoramiento de los entrenadores de la provincia que los promovieron a la élite y a los equipos nacionales, se tradujeron en resultados palpables en los distintos compromisos asumidos por ellos en este año que terminan. Para no perder facultades, estos atletas convirtieron cuartos en gimnasios, salas en áreas de entrenamiento y portales y patios de las viviendas en espacios para su preparación diaria. En la cita nipona, nuestros tres atletas concursantes se llevaron una presea de oro en el canotaje y se ubicaron en el octavo y noveno lugares Atletismo y Pesas por intermedio de la velocista Rosana Gómez Calderón y el forzudo Orfide Saez, respectivamente. Y ya casi finalizando el año, en los primeros Juegos Panamericanos Junior, la provincia estuvo representada por 11 atletas. De ellos, siete conquistaron preseas, tres de plata y cuatro de bronce. Las plateadas por intermedio de la pesista Marí Félix Arrías Ruiz, la jabalista Gisela Navallar y el velocista Leonardo Padilla. Mientras que los bronces fueron a la cuenta de los peloteros Luis Serpa, Alex Pérez y Ariad Rivera y la chica de levantamiento de pesas Elizabeth Reyes Intensa. Podemos decir que nosotros mantenemos la estabilidad en los atletas nuestros en los centros nacionales hoy con 78 atletas en los centros nacionales, 31 en la Escuela Cardín y 47 en el Cerro Pelado. De ello también tenemos una posible promoción este año de 11 atletas más, sobre todo en los deportes de tiempos y marcas, como posible promoción a los nuevos ingresos. Eso nos estabiliza a nosotros como una de las provincias que más atletas promueve y le da resultados a nuestro país en los eventos grandes donde Cuba participa. Con los resultados de los atletas en el Panamericano Union, más la continuidad de nuestros atletas en los centros nacionales, Cienfuegos está en óptimas condiciones para mantener los resultados que ha tenido en los últimos dos ciclos olímpicos. Cienfuegos, penúltima provincia del país en instalaciones deportivas, extensión territorial y densidad poblacional, se ubica entre las que más atletas aporta a los centros de alto rendimiento en la última década. De vuelta a la nueva normalidad y reajustados los programas de entrenamiento con vista a los Juegos Escudales, los Cienfuegos preservan su propósito de mantener o mejorar los resultados en esas líneas y continuar aportando atletas a centros de alto rendimiento y a citas multideportivas. Nosotros estamos en condiciones con la matrícula que tenemos actualmente en la EIDE y la que nos debe entrar en abril, que nosotros podemos mantenernos entre los seis primeros lugares en Cuba, en los Juegos Escolares y mejorar el octavo de los Juegos Juveniles. Eso es un propósito que tenemos, que no es difícil, mejor dicho que es difícil, pero no es imposible. 2021 dice adiós y para el nuevo año, atletas y entrenadores tienen el compromiso de recuperar con sabiduría, inteligencia y entrega el tiempo que por la pandemia le deben a su preparación. Sin menospreciar los demás resultados del territorio, se impone trabajar en los deportes que están en la cima para mantener el lugar que se han ganado y los que no lo han logrado aún que tengan en la permanente inconformidad con lo realizado la razón para esforzarse más. Desde Cienfuegos Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.